Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo se fundó en 1528. Es considerada como una de las ciudades más antiguas de Latinoamérica. Los primeros habitantes de este territorio fueron la etnia soctona, a quienes los mexicas llamaban Chiapas. Y en este lugar se fundó lo que fue la primera capital del estado. Durante la época de la colonia se establecieron los misioneros dominicos, quienes denominaron el lugar como Chiapa de los Indios. A finales del siglo XIX tomó el apellido del destacado político chiapaneco Ángel Albino Corzo, para convertirse en lo que ahora conocemos como el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, en el que su pasado prehispánico y novohispano conviven equilibradamente. El clima en Chiapa de Corzo es cálido y húmedo por su cercanía con el río Grijalvo. Su temperatura promedio es de 24 grados centígrados. El pozol es una bebida típica de origen prehispánico preparado a base de agua, maíz y cacao. Chiapa de Corzo se encuentra a 30 minutos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, por lo que puedes planear una estancia de un fin de semana si lo que quieres es visitar uno de sus atractivos imperdibles, el Cañón del Sumidero, uno de los muchos accesos a la imponente selva chiapaneca. Chiapa de Corzo cuenta con un centro histórico lleno de tesoros arquitectónicos. Uno de los más populares es la Fuente Mudéjar, también conocida como la pila, que se distingue de entre cualquier otra por el color rojo de los ladrillos con los que fue construida. El fraile portugués Rodrigo de León la diseñó en 1562. Es uno de los pocos ejemplos de arquitectura mudéjar en América, por lo que no debes desaprovechar la oportunidad de conocerla y tomarte una foto. Pasea por la plaza principal de Chiapa de Corzo y disfruta de las hermosas vistas. No olvides visitar los portales que rodean la plaza, ahí encontrarás la artesanía perfecta para llevarte a casa. Si quieres llevarte una vista panorámica de la ciudad, debes visitar la iglesia de San Gregorio, ya que se encuentra en uno de los puntos más altos. Bienvenido a Chiapas.